La primera participación de las mujeres en unos Juegos Olímpicos fue en 1900 justamente en París y ahora habrá justamente paridad de género en cuanto al número de atletas, número de competencias de lado y lado y también ESPN Originals nos cuenta cómo se prepara París y sobre todo cómo inicia este Juego Olímpico. En el corazón de París existe un sitio que rinde tributo a la educación. Con más de 800 años de existencia, esta universidad alguna vez fue reconocida como una autoridad moral para el mundo entero. Hoy un historiador nos lleva a conocerla y a explicarnos su rol en el mundo olímpico. Pero, ¿cuál es la relación de este sitio con los Juegos Olímpicos? ¿Y cuál el foco que Pierre de Coubertin tenía con esta universidad? Eso es nuevo, a la Sorbonne, eso no lo había visto. Eso es una innovación total y él ha logrado creer esta comunidad. Es una fusión entre las cosas de la mente y las cosas del corazón. Martín, tú estás en la sala Octave Gréard, el director de la universidad de Coubertin. Y es gracias a él que Coubertin ha podido organizar el Congreso Olímpico. Y es la sala secreta, en quelque sorte. Es la que se hacen las reales decisiones. Porque es la pequeña sala, es una pequeña audiencia. Y luego vamos al gran amphitheaterra y hacemos acclamar las proposiciones. Yo tengo los goos. Lo mismo. La placa que marca la historia de lo que representa este salón para la historia de los Juegos Olímpicos modernos. El 23 de junio de 1894. Aquí se realiza la primera reunión del Comité Olímpico Internacional. ¿Quién era Pierre de Coubertin? ¿Por qué tenía estas ideas que eran muy nuevas? Coubertin es un observador del sport internacional. Es un teorista del sport internacional. Él ha entendido la mundialización sportiva a su época. Y él ha l'espoir de que los Juegos Olímpicos puedan permitir a los athlétes de las élites del mundo entieres de se reunir y contribuir a la paz internacional. ¿Cuándo se acuerda que el proyecto de Coubertin de Pierre de Coubertin y de finalmente sucede? L'originalidad y la fuerza del proyecto de Coubertin es que se imaginan los Juegos itinérantes que cambian de ville todo el tiempo. Y eso es totalmente inédito. No hay una competición que funcionó así a la época. El Tournoi de Wimbledon es a Wimbledon. Y los Juegos Olímpicos están en una capital diferente. Y así es una manera de acceder la idea, de difusir la idea olympica y de poner en competición los países y las capitales para acceder los Juegos. Y el suceso ha sido muy largo al principio, pero en 24 a París se encuentran un evento ya bastante global de la globalización sportiva de la época. Y después se va a crecer de manera exponencial con el relé de los medios, Amsterdam 28, Los Ángeles. Ahí es todo Hollywood que está presente. Y después de la Segunda Guerra Mundial, se entra en una nueva era porque será la era de la televisión. Y ahí es incontrolable. La Sorbona, una universidad como punto de partida hacia la historia olímpica. Y este 26 de junio podrán disfrutar de los primeros dos episodios del último tren a París. No se pierdan esta producción ESPN Originals a partir de las 5 del Centro de México por la señal de ESPN y también en Disney+. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!